¡Suscríbete al canal! Bueno, lo primero es que como norma general estoy publicando los vídeos de esta serie a razón de 1 al día a las 16 horas aquí en España, ¿vale? Luego ya cada uno del país que sea ahí, pues calcular la diferencia horaria, ¿vale? Porque muchos me preguntáis que cuando se publica el vídeo tal... Bueno, 16 horas, hora española aquí en España. Por otro lado, comentaros, tenemos cosillas por ver, ¿vale? Mira, tenemos aquí, en el capítulo anterior conseguimos la llave del Luthier, que está en la llave donde estaba esa especie de guitarrita grabada en una puerta, ¿vale? Que creo que debe ser del jardinero o algo así, o algo así, era la casa del jardinero o algo así. Convertimos esta llave en la llave del nonato de 4 alas, ¿vale? Con lo cual otra de las puertas de acceso a otra zona se nos abrirá. Tenemos también la llave de Luisa, que esta no tengo bien claro dónde va, ¿vale? No tengo bien claro dónde va, pero doy por hecho que será la llave de algún tesoro de la aldea, ¿vale? Creo yo. Y bueno, y luego esta todavía nos falta una puerta por abrir en la aldea. Si fijamos, si miramos el mapa... Un segundito... Eh... A ver... Eh... Espérate. Eh... Si miramos el mapa... Vale, aquí tenemos una puerta que podemos abrir con esa llave. Y ahí, ahí... Mira, arma explosiva. Vale. Pues vamos a ir a por esa arma explosiva. Colección del maestro. Bueno. Yo imagino que la llave de Luisa abrirá algo de esto, ¿vale? Acordaos también, chicos, que... Eh... ¿Dónde fue? No, eso no tengo en objetos clave. Me parece que eran objetos clave. Una fotografía que conseguimos de un extraño pájaro. Nos hace referencia al cementerio, ¿vale? ¿Vale? Lo sé sobre todo por ahí a la izquierda donde estaba el coleccionable de la cabra. ¿Vale? Y nos señala... Yo no sé si nos está señalando a este mausoleo que hay aquí. A lo mejor con una de las llaves que tenemos se puede abrir. Vamos a ir al cementerio a mirarlo también. Y por último, que también me lo habéis pedido muchos, que le echemos un vistazo a... A... El diario de Ethan. Bueno. Eh... Tarde del 9 de febrero. Vi a Mía en la niebla. ¿Qué estaba haciendo allí? No. Ya no existe. Tengo que aceptarlo. Pero parte de mí se niega a creerlo. Tarde del 9 de febrero. Casa Beneviento. Las horribles visiones que sufrí la casa fueron producto de las habilidades de Dona. ¿Vale? Aún así, debo admitir que sigo preocupado sobre aquello que Mía no me dijo. Y ahora jamás sabré lo que es. Dona no era la muñeca esa infernal, sino la propietaria, la dueña de la muñeca. ¿Vale? La muñeca tenía otro nombre. No me acuerdo muy bien cuál era. Solo quedan dos frascos. Juro por Dios que le voy a salvar a Rose. Recordad que Rose está como convertida en... En algún extraño material que está dividido en varios frascos. Tenemos dos. ¿Vale? Y... Y 6 de 6. No tenemos nada más. Ah, bueno, sí. Tenemos esta entrada. Mira, ahí veis uno de los frascos que os he comentado. ¿Vale? El cuerpo de Rose está en esos frascos. ¿Quién coño haría algo así? Mi cerebro no puede procesar todo lo que está pasando. El duque dijo que había una manera de salvarla. Me cuesta creerlo, pero mi única esperanza es hablar con un hombre que vive en una casa con una chimenea roja. ¿Lo tenemos pendiente? Eso también. Tarde el 9 de febrero. Altar. Rose fue dividida en cuatro frascos, los cuales fueron entregados a los cuatro jerarcas, a los cuatro jefazos, por así decirlo. Recordemos que Alcina era una de ellas, Alcina Dimitrescu. Dona Benevento era otra de ellas. Nos faltan dos. ¿Vale? Aquí no nos lo menciona. Nos faltan Moreu y Heisenberg. A Heisenberg le conocemos. Moreu, digo yo, que será el jorabao ese que salió que era un bicho muy raro. Si consigo los cuatro, podré salvar a Rose. No confío en el duque, pero hay una cosa en la que no se equivocó. Voy a recuperar a mi hija. Yo tampoco me fío del duque, ¿vale? Y lo demás ya estaba mirado. ¿Vale? Muy bien. Pues todo revisado. Vámonos de aquí, chicos. Pues por aquí mismo. Vale. Estamos ahora mismo aquí, ¿vale? Aquí nos falta algo, ¿vale? Es una tumba que le falta como un trozo de lápida. Miraremos, ¿vale? Miraremos. Venga, vámonos. No esperamos más tiempo. Por ahora el juego me está gustando mucho. Aprecio sobre todo lo variado que es. El capítulo anterior, en el que estuvimos en la casa de Beneviento, con ese toque paranormal, me pareció estupendo. Aporta variedad, ¿vale? Sí es verdad que el tema de mecánicas tipo Resident Evil difiere bastante, ¿vale? Pero me está entretiendo mucho. Que a fin de... Vamos a ver. Pájaros volando por ahí. Mira, hay una cabra ahí. Han pasado volando. Bueno. Lo que os decía. El tema de mecánicas con otros Resident Evil tiene pocas, ¿vale? Y, bueno, hemos tenido zonas, partes de mucha acción, ¿vale? En el caso del capítulo anterior, de la casa. Vale. Mira, y estoy viendo allí una jaula de pájaro. Lo que os decía. En el caso de mecánicas, en comparación con otros Resident Evil. De cargando, te quedes justo. Ahí, sin munición. En el caso de la mecánica respecto a otro juego de la saga Resident Evil. Lo veo algo bastante diferente. Pero, bueno. A mí me está gustando mucho el juego, ¿eh? ¿Vale? Vale. Eh... Munición de pistola, que a mí no voy a... Vale, esto será un saco de stordalina para los licántropos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Vale! Perfecto. Vamos afinando la puntería, ¿eh? Se nota que ya llevamos unas orillas del juego. Esta lápida. Ah, no. No es una lápida, es un cristal que había ahí. A ver, no nos perdamos. Ah, vale. Por esta zona pasé ya. Vale. Antes de nada, la jaula que he visto. Que estaba colgada por aquí. Que estaba por ahí atrás. Me ha parecido verla. A ver. Si la he visto. Ah, ahí está. La jaula siempre hay cositas. A ver. Los cartuchos, copeta. Yo creo que son... Muchos de ellos son los cuerpos que están colgados en los árboles. ¿Qué? Vale. 9 de 3. No vendría más munición de pistola, pero no voy a fabricar. Voy a ahorrar recursos, de momento. Joder. Otro. Cuatro disparos de pistola. Debería hacer algo de munición de pistola. A ver. Vale. Espérate. A ver cómo vamos con el resto de armas. 9 de 2. Francotillador 2 de 15. Hazle una recarga. Bien. Ahí. La he cagado. No quería hacer la recarga en la escopeta. Porque la escopeta que llevo es la clásica. Pues... Bueno. Y la quería vender. Lo que pasa es que no sé si al venderla pierdes la munición que tenga metida en el cargador. Ahí la cuestión. 3000 ley. Mira. Vivianita. Vivianita. A ver. Tesoros. Sí. Una gema. Vale. Eso no es combinable. Mira. Otra jaula. Cantía de jaulas de pájaros hay aquí. Pues mira. Yo hechándome a cogerlas. No tengo ningún problema. No. No. Bien, fluido químico. ¿Voy bien? Sí. A ver, jalo de pájaros por aquí. Vale, muñeco. A ver. Ay, es que si se la vendo la escopeta, le puedo perder el cargador entero, que lo he recargado. Qué tonto he sido, tío. No tenía que haber recargado, tío. ¿Hay una máquina de escribir aquí? Pues mira, vamos a hacer una cosa. Voy a guardar, ¿vale? Vale. Voy a venderle la escopeta. A ver si me devuelve la munición. Tengo ahora mismo solamente... A ver. Dos cartuchos. Si me aparecen en el inventario después de vender esta escopeta... Anda, una muñeca. Tengo nueva mercancía. Eso está bien. A ver, ¿dónde está la escopeta? Es esta, ¿no? Vale. Mira, le podemos hacer una comparativa directa. En el daño, la que tenemos ya con alguna mejora es 7.20. Pero es que la otra empieza en 7.60. Es evidente que nos tenemos que llegar con la nueva. ¿Vale? Cadencia 1.5, 1.6. Es que es mejor en cadencia y todo. Cadencia... A ver. Recarga 2.6. Recarga 2.7. Capacidad 9. Capacidad 4. Vale. Vamos a vender esta. Vamos a ver. Vale, espera un segundo. Pues sí, hemos perdido la munición, chicos. Hemos perdido la munición porque solo tengo dos cartuchos. Vale, no pasa nada. No pasa nada, chicos. Como no sabía, vamos... Un momento a salirnos. Sí. Y vamos a continuar el último guardado que hemos hecho. Para no perder los cartuchos de la escopeta. ¿Vale? Sé que tengo que vaciarla. Y de momento no es el momento de venderla. ¿Vale? Esto le resulta familiar. Vale. Vamos a venderle de momento los tesoros, nada más. Como el cristal grande, por ejemplo. Que tengo uno. La vivianita. Tengo un crano de cristal. Tengo dos. La muñeca Angie. 28.000. El collar, de momento no, pues no lo hemos conseguido. Esto hay que combinarlo para que valga más. Ahora lo miro. Vale. Y ya está. Sí. Ah, señorita Angie. Tan adorable. Las muñecas de porcelana están de moda. Vale. Vamos a tesoros. Hágame saber si encuentra algo más de valor. Vale. Ahora tenemos ya la muñeca. Muy bien. Venga. Busca algo en particular. Sí. Busco venderte la muñeca. La señorita Magdalena. Ahora sí vamos a comprar objetos. El maletín. Perfecto. Esto es proyectiles explosivos. Pero es que todavía no he conseguido proyectiles. Será un lanzagranadas, imagino. No lo he conseguido todavía. A ver. Agarre mejorado para la M. Esto sí está muy bien. No. Culata mejorada. Para la escopeta. Reduce el retroceso. Eso está muy bien. A ver. No sé qué comprar, macho. Y tengo dinero. 60.000. Vamos a hacer la mejora. Para. Reduce el retroceso. Para la pistola, ¿no? Sí. Vale. Vamos a comprar también esta mejora. Vale. Y vamos a mejorar. A ver. La pistola. Solo falta la recarga. Y la tenemos a tope de momento. A ver. Potencia de la escopeta. Sí. Hay que subirla. Vale. Capacidad es que son 11.000. No puedo. Recarga. Esto sí. Ajá. Ajá. Jujú. Vale. Tenemos. 0 de 4. 0 de 2. Nada. No tengo para hacer recetas. Aquí me faltaría un pescado. Ah, sí. No. No tengo. No me arraso. Vale. De momento no me vas. Hay que gastar estos nueve cartuchos de escopeta, chicos. Vale. Vamos a ver. Vamos por partes. Como diría el amigo ya que el destripador. Ahí todavía no puedo hacer nada. Vale. Camino. A ver. Estoy mirando aquí enfrente. Esta debería poder abrirla ahora. Con la nueva llave que tenemos. Correr. Vale. Y esta me saca aquí. Vale. Y ahí tengo. ¿Qué tengo ahí? Puerta mecánica. Vale. Pero, 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 pero. Tenemos que ir al cementerio. No se lo he olvidado. Y había algún pozo más. Hay algún pozo más por aquí. Eso es. Llave de 6 alas. Esta todavía no la puedo coger. Vale. Vale, vale. Tenemos este tesoro también. Y el lanzagranadas este. Vale. Bueno, bueno, bueno. Ya he dejado esto abierto. A ver. Foro de ceremonias. Aquí había una puerta. A ver. Es que esto que pone camino. Es que no me acuerdo qué era. A ver. Es donde, sí, donde estaba eso. Había como unas puertas. Espérate. Vamos a mirarlo. Que no nos cuesta nada. A ver. Aquí había algo. Entré y lo miré. Pero no recuerdo. Esto. Esto era lo que había. Ahí hay que meter una llave. A ver si es la de Luthier. Ahí está. No. No encaja. ¿Qué será? Esta no. A ver si es la de Luisa. La de Luisa. Anda, mira. Copa de Cesare. Es un tesoro. Bueno, pues un tesoro. Viene bien. Para pagar dinerito y eso. Vamos a examinarla. Una copa, sí. Muy chula. ¿Cuánto me darán por esto? No es combinable, ¿vale? Es una vieja copa perteneciente a Cesare. Uno de los cuatro fundadores. Bueno, pues para venderlo. ¿Vale? Para venderlo. Aquí ya no había nada más. Esto recuerdo que lo miré. Sí. Nada de por ahí. Y aquí salimos al otro lado. Vale, sigo necesitando bajar el puente. Para usar el tema de la manivela. A ver. Foro de ceremonias. Y me pregunto yo. ¿Al castillo se podrá volver? Porque por ahí voy al tesoro de mi viento. Es que la única forma... Aquí hay un tesoro. Tesorería del río. ¿Cómo ha sido ahí? Debería ser por aquí. O por aquí. Hay muchos tesoros ahí. El polio del caníbal. Tesoro bajo el fuerte. Bueno. Vámonos. Como tenemos que ir al cementerio de nuevo en la aldea. A mirarlo de la foto esa con el pájaro azul. Que me extraño muchísimo. Pues vamos a echar un vistazo. Por cierto. Tengo un inventario nuevo. ¿Vale? No se me ha olvidado. Hay que recolocarse un poco esto. A ver. Joder. Es que... Vamos a moverla. Ahí. Vale. Y tú... Espera. Eso ahí. Ahí. Correcto. Es esta. Ahora la giramos. Y la colocamos. Ahí. Vamos a poner cuchillo. Ahí. Es que así nos colocamos un poco. Que haya un poco de orden aquí. Porque si no... Vale. A ver. Empezamos. La escopeta buena. Espera. Ahí. Vale. Espera. Está el truco de carne. Está el truco de carne esta. Que yo creo que a lo mejor se lo podemos entregar al duque. Y hacemos espacio en el inventario. Ahora lo miramos. Como tengo que venderle lo otro. Vale. Vamos a colocar justo debajo del cuchillo. El cuchillo. Aquí. La munición de pistola. La vamos a colocar justo debajo del cuchillo. Vale. La munición de escopeta. Aquí. La munición de francotirador. Aquí. Esto que demonios es. Que no me acuerdo. Proyectiles. Vale. Y esto es munición de magnum. Jojo. Y esto es... Pollo. Vale. Mira. Los ingredientes los vamos a colocar aquí. Lo que es la comida para las recetas. Y eso. Eso es. Vale. Ahora. Esto. Aquí. Eso ahí. Y... Eso ahí. Vale. Un poco más colocado. Vale. A ver. Sí. Entremos. A ver. La foto indicaba el sitio donde estaba lo de la cabra. ¿No? Dentro del cementerio era. Eh... 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 Son zombies, ¿no? Uno, dos. Anda. Se ha abierto el mausoleo. Voy a ver si puedo agrupar. El castillo, por lo que veo, sigue la puerta bajada, ¿no? No puedo volver. Qué putada, tío. No dejo de darle vueltas, tío. Lo que me faltaría. ¿Peces hay? No. Ya los peces que había aquí ya los pillé. Vale. Venga. Fuera. Subletón de Ávila. A ver. Con los mismos cometazos pongo juntitos y os he enchufado los dos. A ver. Joder. Aparta, lagarto. Está rico. Está rico. Sabe buena la sangredita. Venga. Vale. Bien. Y bien. No hay más zombies por aquí. Se ha abierto. Ese zombie ha salido de aquí. A ver si hay algo interesante. ¿Qué es esto? Anda. La losa de Beneviento. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Uy, estoy gritando. Voy a echar una locura. Claro. La foto me mostraba... Fijaos. La foto del extraño pájaro me... ¿Veis? Es esta... Claro, es esta cripta. Esta pequeña cripta, este nicho... Lo que me ha mostrado. Mira, se ha cerrado, de hecho. O sea, que el pájaro azul... Mira dónde está. Vamos a dispararle al pájaro azul. A ver qué pasa. Anda. A ver, jugosa. Anda. Pues muy bien. Bueno, pues nos hemos quitado eso. Más cosas. Vale. Llave de seis alas. Ahí no puedo pasar. Por ahí tampoco. Vamos a ver. Porque tengo una ganzúa en el inventario. Tengo una. Y solo puedo abrir una de las dos. Voy a ir hasta... A esta de aquí. Y ya de paso intento entrar aquí a coger esto. ¿Vale? Así que nos giramos. Y para abajo. Que aquí yo creo que no pude entrar. Porque esto estaba primero cerrado. Anda. Pues está abierta ahora. Lo de Buti. Chatarra. Fluido químico. Mira. Algo brilla ahí. Vivianita. Eso son cinco mil, eh. Osito de peluche. ¿Para qué va a entrar esto? Pólvora. Munición de la escopeta. Genial. A ver si el osito de peluche... Será un objeto clave a lo mejor. No. ¿Es un tesoro? Es un tesoro, tío. El duque sería interesado. Muy valioso. Vale. Pues tenemos que ir a ver al duque. A venderle cositas. Y ya le hago una mejora de recarga de capacidad a la pistola. Que creo que le va a venir muy bien. Vale. Pero primero voy a terminar de mirar esto. Vale. Esta puerta de aquí... Que aquí hay una ganzúa. Esto que es la iglesia, ¿no? Sí. No, no era la iglesia. Es una especie de... Esto no es la iglesia. Como una casa sagrada o algo así. Ahí con... Con historias. Yo que sé. Tengo una ganzúa. Siete de escopeta, chaval. Hemos hecho muy bien. Abriendo aquí. A ver, tarde o temprano... Abriremos todas. ¿Vale? O sea que... Vale. Pues esto... Ya... ¿Todavía aparece en rojo? Pues sí. Aparece en rojo porque algo nos hemos dejado. Vamos a ver. Vamos a mirar bien. A ver si es que hay alguna gema de esas que hay por aquí colgando de los techos. Nada por ahí. ¡Eh! Ahí. El documento. Bueno. Pero este ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Es eso? No. Sigue en rojo. Aquí hay algo que se nos ha escapado, chicos. Vamos a ponerse el cuchillito. ¿Qué será? Una nevera. A ver. Cerramos el cajón. No veo nada que brille aquí, tío. Qué raro, tío. Puede ser una cabra. Pueden ser muchas cosas. A ver. Ese es el documento. Los ajos. A ver. Esa... Eso de ahí tiene una pinta rara. A ver. Vamos a ponerle un tiro con la pistola. No. Pues no. No hay nada. ¿Qué será lo que se nos pasa, tío? No, no. Me aparece en rojo. O sea... Y no tiene pinta de que abajo haya algo. A ver los pezos. A ver si tiene algo. La taza. A ver. Eso es. 500 lei. Ahí, ahí. Ahora. A ver, ahora. Bingo. Muy bien, chavales. Otra casita más en azul. Vale. Bueno, pues vamos a esta puerta. A ver por qué en esa puerta no podemos pasar. De hecho, nos dice que todavía está cerrada la condena. Yo pensé que con la llave de Luisa podíamos entrar ahí. Entonces, a ver, ¿qué opciones tengo? Opciones... Por ahí no puedo pasar. A ver, puedo dar un rodeo, subir y pasar por la plataforma. Por la otra casa de al lado. Es lo único que se me ocurre. A ver. Vale. Vale. A la escalera esta que está aquí atrás. Como todo, ¿qué va a estar la munición de la escopeta? A ver. Y no te atasques. Esta escalera. Vale. Vale. Desde este punto. A ver, mira, la casa de la chimenea roja. Sí, la puñetera casa de la chimenea roja. Desde este punto, pasar justo por donde está detrás. Hay como un tablón para pasar al otro lado. ¿Puedo pasar? ¿Puedo subir ahí? No, por ahí no puedo pasar. A ver. Esto lo tenemos en azul. Vale. Esa puerta no la puedo atravesar. A no ser que por aquí pueda acceder a algún sitio. Cierra eso. A ver. Es que recuerdo que uno de estos había como un pasadizo a través del... De lo de los animales. A ver. No hice nada. Mira, vaya. Es que tengo que saltar al otro lado de esa valla, tío. Bueno, vamos a probar. Vamos a hacer una cosa. Vamos a probar. A ir por aquí. Por aquí tampoco puedo saltar aquí. Y por aquí ir al rodeo. A ver si por aquí... Y llegar a esta zona. Esta casa todavía no... Ah, sí. En la casa del jardinero. Sí, 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 sí. Pues mira, ya que estamos la vamos a... Porque aquí a la derecha... A ver. Puedo pasar por aquí. A ver, puedo subir por aquí. Y... Como demonios pasos. Es que yo creo que no lo tengo bloqueado. Eso está cerrado. Esa puerta se tiene que poder abrir tarde o temprano. Y ya puedo acceder a esas dos. Vale. También tengo este tesoro, ¿vale? Que es el del jardinero, como os he dicho antes. No puede bajar. A ver. A ver, espera. No, por ahí no. Por aquí tampoco. Esta era del jardinero. Ponía algo de un jardinero o algo así. A ver. Una nota que había por aquí. Sí, el jardinero, efectivamente. Vale. Vamos a abrir. Puerta abierta. A ver qué hay aquí dentro. Vale, aquí hay una caja. Mira, guitarras. Le gustaba la música a este tío. Nada por ahí. Anda, mira. Una combinación que no tengo. Habrá que buscar pistas por aquí. A ver. A ver. Nada por ahí. Nada. Eh. ¿Eso qué es? Munición para el franco. Muy bien. Sí, sí. ¿Qué es esto? Happy Bird Day. 27, 09, 17. ¿Será esa la combinación? 27, 09, 17. Voy a probar. Total, no tengo nada que perder. 27. 0, 9, 27. A ver si es que lo he puesto mal. A ver. 27, 09, 27. Ponía. No, 17. El último es un 17, no un 27. A ver si se ha quedado puesta la combinación. Sí. Ahí. Correcto. Qué fácil. Hraesbel de acero. Un águila. ¿Y eso qué es? Cargador de gran capacidad. Rifle F2. Anda. Esto es para el francotirador seguramente. A ver. Pieza para el rifle francotirador. Aumenta la capacidad del cargador. Uh, qué bien está esto. Equipar. Al rifle. Ya lo ves. Ya lo ves. Muy bien. Muy bien, chavales. Muy bien. A ver, el Hraesbel ese extraño. Eso está en tesoros. Está todo a cero basada en un águila de la meteorología nórdica. Muy valiosa. Pero ninguna es combinable. Este sí. El collar, lo único. Vale. Pues está en azul todo. No. Sigamos buscando. A ver. Fluido. Yo creo que ya, ¿no? No. Todavía hay algo más. A ver. Herramientas. Nunca olvidaré su quinto cumpleaños. Nada de ahí. A ver. No hay nada, ¿no? Vale. Pues vamos a cerrar ese cajón que ya lo hemos visto. Sigue en rojo, tío. Algo se nos pasa, tío. A ver. Miremos los techos, que siempre hay algo. A ver. No lo encuentro, ¿no? ¿Qué será lo que me falta, macho? Vamos a ir así agachados, a ver. Porque debajo de la mesa no hay nada, ¿no? No hay nada. Nada ahí tampoco. No hay nada. En el cubo, nada, ¿no? Joder. A ver, debajo de la mesa. Es que puede ser dinero, puede ser cualquier cosa, macho. Puede ser cualquier cosa. Porque esto no se abre, ¿no? No hay nada. Si no lo vi, no hay nada. A ver. Es que en la ropa tampoco, ¿no? Debajo de la cámara no hay nada, ¿no? Yo no veo nada más, tío. No sé. No sé que haya algo en el tejado y me lo cuente ahí. Sí, esa es la nota, que ya la he visto. Pues ni cuñete de la idea, tío. Lo único que se me ocurre... Sí, me lo marca en rojo. Pero, ¿qué será, tío? Es que no sé que se pueda subir por algún lado o algo. O tenga algo por ahí colgando. Una cabra o algo. A ver. Una jaula de pájaro, a lo mejor. No sé. Aquí no hay nada. ¿Qué será, tío? Bueno. Luego puedo volver y echar un vistazo a ver qué es lo que me falta. Bueno. Esto lo tenemos hecho también. Vamos aquí, a esta casa. A ver. Pues por ahí no puedo entrar porque está de ruido. Genial. O sea que ahí de momento no puedo entrar. Estoy mirando por si hubiera alguna jaula de pájaro o algo. No, no veo nada. Vale. Aquí no puedo entrar porque eso está de ruido. De entrar a lo mejor se entraría por aquí atrás. Pero es que esta puerta no puedo abrirla. Ah, pero... Qué leche. Puedo pasar por aquí. Claro. Joder. Y puedo acceder. Claro, tío. No me había fijado el casco viejo este. Tengo que dar la vuelta. Vale. No vale. Todo recto, sí. No. Marcha atrás. Marcha atrás. Según están mirando. Por aquí. Va ya. No puedo pasar. No puedo pasar. ¿Cómo venía entonces hasta aquí antes? Sí, por ahí no puedo pasar. A ver. Porque aquí me voy para abajo. A ver. Métete por ahí abajo. Vale. Puedo tirar por aquí y girar a la izquierda. Vaya. Bloqueada. Vaya, vaya. Y si me meto ahí, no hay salida. Así que ahí ni voy a entrar. Tengo que dar la vuelta. Vamos a ir por aquí. A ver. No, tampoco puedo dar la vuelta por aquí. Sí, por aquí no. Sí. Mira. Ahí en esa casa me falta. Pero me falta nada más que la ganzúa. Vale, ya estoy otra vez aquí. Vale. Hemos dicho que vamos... Tenemos que dar la vuelta. Vamos a ver al bubonero. O sea... Siempre digo el bubonero. La costumbre, chicos. Vamos a ver a nuestro amigo... No. Te lo has pasado. Por aquí. Nuestro amigo el duque. Hay que venderle cositas. Eso es. Busca algo en particular. Pues vamos a vender esta vivianita. Por ejemplo. El osito de peluche. 4.000. El Hearth's Braille de acero. 14.000. La copa de cesare. 19.000. Y ya está. ¿No quiere esto? No, no. Encantado de comprárselo. Vale. Vamos a mejorar armas. Francotirador. Le puedo meter una de potencia. Son 15.000. Y gozamos. Sí. Será un placer. 11.000. La capacidad del francotirador. Sí. Una simple modificación como esta no debería de tardar. A ver. Esa no la voy a mejorar. La pistola sí. Vamos a meterle la recarga. Estas manos son más hábiles de lo que parecen. Comprar objetos. Voy a comprar los diagramas para hacer munición. Para el lanzagranada. Cuando consiga. Vale. No me haga caso. Y a ver si le puedo entregar para las recetas. Me deja entregarlo. Y me lo quito del inventario. Gracias. Vale. Aquí tengo, por ejemplo. A ver si hubo salud. Gracias. Vale. A ver si me lo ha quitado del inventario. Bien. 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 Mucho mejor, chicos. Me he quitado mucha fusca del inventario. Ojo para la calidad. Gracias. Vale. Por aquí. Sí. Según estamos mirando. Recordar que hay que gastar esto. ¿Qué es esto, tío? Pero bueno, tío. Pero bueno, tío. Cabrón. ¿Dónde está? El golfo. A ver. Yo tenía que ir. Aquí tengo puerta mecánica. Bueno. Vamos a ver. Este bicho no lo baja. Tranquilos. A ver. Hay una escalera para subir. Subamos. A lo mejor con el francotirador le puedo freír, ¿eh? Desde arriba con el franco. Tras, tras, tras. Amiguete. Mira. Mira. ¿Dónde estás? Ven aquí, chavalito. Ven aquí. Toma. ¿Qué pasa? Campeón de la vida. Aquí no llegas, ¿eh? ¡Hostia! Sí llega, sí. Sí llega, sí. Joder. Me ha mordido otra vez, tío. Y me ha sacado para fuera, tío. Vale. Ya me he quedado suponiendo. Vámonos. A ver. Piensa, piensa, piensa. Mira. Puedo intentar acceder ahí, pero... A ver. Entonces tengo que girar a la izquierda rápidamente. Sí. Vamos. Aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Voy bien? Sí. Venga, todo recto. Todo recto, todo recto, todo recto, todo recto, todo recto. ¿Para dónde, para dónde, para dónde, para dónde, para dónde? ¿Esta puerta? Mierda. Estoy acorralado. La he cagado, la he cagado, chavales. La he cagado, la he cagado. Puñete rojo. Una especie de lobo gigante, ¿no? A ver. Bueno, ¿y esto? Mierda el encanto por aquí. Toma. Por favor. Chavales, tenemos que equiparnos la otra escopeta, ¿eh? Equipar. Eso es. Espérate, espérate un momento, que creo que la he liado. A ver. Uy, estoy tiritando, ¿eh? Échate una locura. A ver. No, equipar no. Hacer eso rápido. Ahí. Eso es. Vamos a cargarnos aquí, a tristar. Eso es. Ya. Joder. No tengo munición. Joder. Justo me meto en una casa en la que hay dos bichos de estos, tío. ¿Qué es eso? Fluido químico. Vamos a... Sí. A crear medicamentos. Y dos. Y munición de escopeta. Y una granada de tubo. Vale. Ah, y munición de pistola. Que no tengo. No tengo munición de pistola tampoco. ¿Y nuestro amigo el lobo dónde está? Pues le he pegado otro tiro del lanzamiento. Está por ahí. Ajá. No tengo granada de tubo. No tengo granada de tubo. Coño, ¿por qué me complico la vida si tengo granada de tubo? Tengo cuatro. ¿Qué más? Toma. Estoy cumpliendo la vida. ¿Ya? Joder. ¿Por qué me complico si tengo granada de tubo, macho? Bestia de cristal. Joder. El puñetero lobo este. A ver. Claro. Es que esto ahora, como hemos accedido, aquí hay que reexplorar. Porque aquí habrá enemigos y demás. Venga, más para arriba. Por cierto. A ver. Esto está todo en azul, ¿no? Vale. Pues ahora ya que estamos tranquilos que no hay enemigos. O no parece que haya enemigos. A ver si puedo acceder a la casa esta de puñetera de aquí que pone que hay un arma explosiva ahí. Vale. Tenemos que cruzar. Lo primero. Cruzamos. Bien. Aquí no hay nada. Entonces. Ahí no puedo pasar. Ya me está jodiendo. Aquí no puedo entrar. Me cago en la leche. Es lo que digo. Me cago en la leche. A ver. Vamos a ver si por aquí puedo entrar. No hay nada por ahí. El molino. Ah. ¿Por dónde el molino? Caro, tío. Caro, caro, caro. Ahora me cuadra todo, tío. Claro. Me echo por aquí a correr. Ajá. Esta era la casa que me quedaba. Claro que sí. Ya voy a dar la insignia. Me la quito ya. Correcto. Y esta puñetera puerta se desatascará ahora, ¿no? No. Sigue cerrada, tío. A ver. A ver. A ver. Joder. Mira qué bicharraco hay aquí. GM 79. Un lanzagranadas. Tiene pinta. Vamos a ver. Examinar. Un lanzagranadas con cargador central cuya carga utiliza... Mira, si lo hubiera tenido le pongo fino al lobo ese. Vale. Proyectiles explosivos. Solo lleva uno de cinco. L2 más X para cargar el otro tipo. Pero todo lo que tengo de proyectiles son explosivos, ¿no? Proyectiles explosivos, sí. Vale. Tengo que vender la escopeta cuando pueda. A ver. Aquí había entrado. Aquí hay un tesoro, chicos. Aquí hay un tesoro. Y no es el lanzagranadas ese. Este maletín. Genial. Ganzúa, tío. Salta por ahí. No puedes. Pues me faltaba una ganzúa por abrir. Esa. Ah, mira. El tesoro es el arma explosiva, coño. Que no me la había marcado. Vale, 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 vale. Y todavía tengo que entrar aquí, tío. Que aquí se entrará por algún lado. Vale. Joder, qué bien. Cuando vamos avanzando en el mapa. Y vamos completando todo, tío. La verdad es que es un gustazo. A ver. Esto por aquí. Esto hemos dicho que no se podía desbloquear, ¿no? No. Bueno, pues... Ahí parece que no hay nada. Más está en azul. Puedo subir por aquí. Ajá. Vale, vale, vale. Claro, por del río salgo más fácil, claro. Pues esta casa, macho, que tiene esto derrumbado, ¿por dónde se entrará? Pues a lo mejor por aquí, por el cauce del río. ¿Qué es lo que me queda por ver? Vamos a hablar con nuestro amigo el buhonero. ¿Buhonero? No. Luque. Si solo quiere mirar, no se contenga. Vale. A vender. Vamos a vender... Vamos a vender... Vamos a vender... La escopeta 18, que ya está vacía. Vale. No necesitamos esto. No. No, no, no. A ver, la bestia de cristal, 20.000. No es combinable, ¿no? Sí. Pone muy valiosa, pero no. Vale. Aceptamos. Sí. Su dinero. Muy bien. 65.000. A mejorar armas. Vamos a meterle una decapacidad a la escopeta. Estas manos son más hábiles. Y de momento yo creo que no puedo hacer nada. Lo tengo todo a tope. La cadencia del francotirador. Sí. Y la recarga. Espérate, que a lo mejor en las granadas no me deja mejorarlo porque no está equipado. Posible, ¿eh? Lo vamos a asignar al acceso rápido. Fu, fu, fu. ¿Dónde el cuchillo? Ahí. Vamos a ver si ahora me deja mejorarlo. Como ya lo he equipado. No. En la zarana no se puede mejorar. Y tengo todas las armas ahora mismo al máximo. Así que... Como no quiera comprar algo... Esa es la escopeta. Bala de francotirador. La mina tampoco. Vale, pues ya está. Que tenga una gran aventura. Voy a... Usar la ganzúa en la puerta que me queda. Que es por aquí. Tiramos con pistolita. Eso. Y es... Esa. Eh... Pero estaba adentro... Sí, por aquí. Y ya se me aparecerá en azul también. A ver. A ver, busco algo que se pueda abrir con una ganzúa. Pero aquí no es. Es por la parte de arriba, seguramente. Tiene que entrar por detrás. Por aquí. A ver. ¿Qué está cerrado? Esto. Uh, munición de escopeta. Qué bien, qué bien. ¿Está en azul ya? Bien, bien. Vale, nos queda esta. Que es donde estaba... Colección del maestro. Que es donde estaba la llave del jardinero. ¿Dónde, coño? Está ahora lo que me falta ahí. Y esta otra casa que no puedo entrar todavía. Vale, vale, vale. Los pozos los tengo todos. Menos... Había un pozo este. Que no sé cómo volver ahí. Vale. Ese todavía no lo puedo hacer. Vale. Miraremos, a ver. Y los viñedos. Claro, es que no puede entrar el castillo, me parece. No sé si lo puedo volver ahí. Ahí está el rollo. Muy bien. Bueno. Pues nada, chicos. Aquí ya está todo hecho. Así que... ¿Por dónde entré? Por aquí, ¿no? ¿Dónde está la puerta? Aquí. Vamos avanzando. Vamos avanzando, chicos. Y además, completándolo todo. Eso me gusta. Me gusta, ¿eh? No dejarme nada. Me gusta, me gusta. Bueno, pues vamos a despedir hoy el capítulo aquí. Con una imagen de la diosa con la espada y el escudo. ¿Vale? Bueno, y parte nada más. Mandaros un saludo. Ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho, amigos. Cuidaros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. By led yenen.